Tekken ASMR, relax your mind Como de costumbre lo vamos a acompañar con una pizza que acaba de recién llegar Vamos una vez a emplatarla, acompañarla con una gaseosita también por aquí Vamos a emplatarla, a ver Qué delicioso, en serio, qué exquisito esto, ya se ve Una pizza hawaiana, sí, ya sé que algunos Se atamiran de algunas personas que comen la pizza con piña, con durazno Bueno, a mí me gusta, no sé, pues ya es cuestión de gustos A ver, la fotito para la miniatura, por favor, ahí Por acá tenemos el ají deshidratado, el ají en polvito O chile picante, como lo conocen en México Tenemos por acá el orégano, el orégano mágico No, no es orégano mágico Y no puede faltar la gaseosita, de una vez sabemos por qué poniendo esto El complemento ideal La pregunta es, ¿nos avanzaremos toda esta pizza? Porque traigo un hambre, es curioso porque A ver, estoy grabando a esta hora que son las 3 de la tarde No he almorzado todavía Y prácticamente este es mi almuerzo Vamos de una vez ya, empecemos con los personajes ya Empezamos con el personaje favorito de Magpul, The Girls Su personaje favorito Cheyenne Y no va a conocer pues a Cheyenne, un crack Un crack de cracks Es chien Ooooooooo Lo bueno Lo bueno Un crack de vacas Un crack Un crack Un crack Un crack Un crack Tan deliciosa que es la pizza Y hawaiana Vamos con el personaje favorito de Joaquin R.S. Ice Cube, no se si pronunciara asi Ize Q veces creo, creo que es Ice Cube Que es un rapero, un rapero, eso no mas puedo decir Y no me vayan a matar porque no he tenido mucho tiempo para poder investigar a fondo cada uno de los personajes gente Los bordes de la pizza, uy que crujiente Dios mio Me atreveria a decir que estos proveedores son los que mejor hacen la pizza en mi ciudad Si Continuamos con el personaje favorito de Santiago David Kiss B. Juarez El personaje favorito es de Krak Bargips, de él si puedo decirte algo Fue uno de los tres hermanos que conformaron la banda de los Biggis Biggis, así se produce creo Una banda que se caracterizo por tener un, yo creo que en mi opinión los reyes del disco Los reyes de la musica disco Creo que si me la acabo gente, me la acabo toda esta pizza yo solito El personaje favorito es de Krak Bargips, de este tipo favorito de cooking, así creo que se escribe cooking, y este es grud, 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 grud grud grud, 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 grud exquisitar, oye que crujiente que esta vamos con el personaje favorito de Santiago Reyes no necesito decirle el nombre de esa crack Peppa Pig se ve que trabajan bien esta masa me gusta bueno vamos con el personaje favorito de Santiago Sánchez es Jorge Casulo el cual fue el personaje favorito de no se, estoy muy desconectado del fútbol de acá de Sudamerica y sobre todo de mi país que se por ahí algunas cosas creo que es o ya o ya no, ya no juega pero perteneció al club Sporting Cristal de acá de Perú vamos vamos con el personaje favorito de Tejada Torneros Sandra Milagros Natalia de Resident Evil Revelation 2 si bien es cierto, yo he jugado mucho el Resident Evil pero el Resident Evil Revelation 2 es el único que no lo he jugado bueno al menos el Revelation 1 si lo jugué pero el Revelation 2 jugué solamente la la campaña de Claire y la de Parry y después no, no he jugado otro episodio de esa misma Revelation el personaje favorito de Fabian el personaje favorito de Fabian un Crack un Crack ese jugador en serio vamos con el personaje favorito de John Jack Cruz Rojo el gran no sé si se pronunció así pero creo que sí o guía no sé o guía vamos con el personaje favorito de Nico saga de Géminis saga que es uno de los más poderosos por ahí por decirlo así esa técnica aún la recuerdo esto es una explosión galóctico atención atención porque si bien es cierto el perro silvestre no está en esta ocasión pero por ahí hay alguien que le ha hecho homenaje el personaje favorito de Graviel Polanco es tenemos otra no, no es científica es Elsa Jean ella es una una gran escritora una gran escritora ha publicado varios libros y también es actriz ella participó en una en una serie muy conocida que se llama Juego de Tronos ella era Daenerys Tarkarian la madre de dragones Elsa Jean vamos con el personaje favorito de Luis Fabiano Torres el gran Orrey Orrey, Orrey Pelé Orrey Pelé Orrey Pelé un personaje favorito de Patricio Alonso Bud Marley que según algunas fuentes por ahí dicen que su muerte fue una conspiración producto de una conspiración que lo lo mataron lentamente algunos algunos dicen incluso que bueno su cáncer fue inducido obviamente por una conspiración cuenta número uno su personaje favorito de cuenta número uno no sé si se pronunciará así de wiki de wiki de wiki de wiki es cantante una única canción que le he escuchado de él que me gusta mucho esa canción que por cierto últimamente este cantante se ha hecho cagadas en la cara se la ha operado creo que se ha metido botox mami cuando vengo medio dinero y ya se empiezan a hacer travesuras en la cara de verdad a mi el que menos me dice te que no los días si llegas a ser famoso opérate la nariz por favor le digo no, mi nariz ahí déjame no importa que sea así como medio como aguileña como lorito como loro no déjame mi nariz ahí no, eso es mi de repente ese es mi ese es mi ese es mi atractivo puede ser el personaje favorito de Lillimon el gran Maluma Maluma sigo no atrapasas al rato vamos a ser felices felices los cuatro le agrandamos el cuatro el personaje favorito de jonathan carlos coluna nami de one piece ahí si estoy desconectadísimo porque one piece no he visto el personaje favorito de rovigea el personaje favorito de adriana benitez el personaje favorito de adriana benitez elena de one day at a time no sé la verdad no sé si será una serie una película el hecho que ahí está tu personaje favorito el personaje favorito de andres sánchez carfil el gato tragón una vez recuerdo que jugué una vez recuerdo que jugué un juego de garfield para playstation 2 por allá por dos mil 2006 2006 creo que fue este me lo pasé todo ese juego no me acuerdo como se subtitulaba pero solo sé que tenía tu personaje que el que lo controlabas era garfield garfield si garfield y por último tenemos al personaje favorito de dj kaiser el cual es roman reigns así el cual es un luchador de smackdown y 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 La segunda parte de jugando Resident Evil Village Parte, bueno Resident Evil Village 8 Parte 2, parte 2 en modo hardcore gente, en modo hardcore Ahí vamos a tratar de eliminar a la viejita sabrosona, a la Lady Dimitrescu Bueno mi gente, se me cuida Hasta la próxima, bueno hasta mañana, un nuevo video, chao